La Ano Deportivo, 23 de junio de 2018, 4 y 10 segundo partido al hilo de la Escuadra Nacional y como si tuvieran un resorte la afición potoscina saltó a festejar a la avenida Venustiano Carranza. La tradicional Glorieta González Bocanegra atestigó otro festejo de los y las potosinas luego de que la selección mexicana de fútbol venciera por 2 a 1 a su similar de Corea. De todos los rincones de la ciudad, acudieron con la playera, bandera o colores de la bandera mexicana y con los gritos de, Corea ya probó el producto nacional, todos y todas festejaban su alegría por el triunfo nacional.